Muy bienvenidos a otro nuevo video para mi canal, yo creo que este video lo estoy subiendo bien tarde hoy Pero ya vale que fueron 3 videos, yo que culpa, tengo yo que culpa Pero el live de Overdress no se acaba señores y señores, no se acaba el live de Overdress Porque realmente el día de ayer y todo el día de hoy, todo eso está en las redes sociales Y todo absurdísimo con Vanguard Overdress y ni más faltaba, ni más faltaba Estamos ante el inicio de un nuevo reboot, de una nueva generación de Vanguard De un nuevo gran cambio de estos 10 años que ha pasado, así que la verdad está muy bien El día de hoy vamos a hablar con respecto al último tema que nos falta del streaming Y es algo que no podemos dejarlo de lado ya que le van a invertir mucho dinerillo y es el anime Así que comencemos Y si señores, anime de Vanguard ha vuelto de una buena vez señoras y señores Y la verdad se ve estúpidamente estupendo Estupendo para los que vieron el trailer, todos los personajes se ven hermosos Y como muchos de ustedes ya saben, el diseño de los personajes fue hecho por Clamp O sea, quienes hicieron Clamp, como para darles un ejemplo El anime de Sakura CapCaptors, el diseño lo hicieron ellos, el anime de Code Geass Así que la verdad, eso está muy bien, por eso cuando lo viven en el trailer se parecía mucho Son bastante, no son tan niños por decirlo así Tienen su aire de seriedad, lo más de absurdo Su aire como de, no sé wey, es un aire lo más de genial que tiene Ese tipo de estilos que hace Clamp, así que está muy bien Y por el momento también se nos reveló En qué consiste Vanguard Over 3 Yuji es un muchacho que vive en Kansawa, en una provincia que le chinga la madre Y pues conoce a una waifu La waifu lo lleva y lo hace y conoce a Vanguard Y ya está ¿Para qué les voy a contar toda la historia? Es que es una introducción de lo que posiblemente va a ser Vanguard Uno de los que posiblemente va a ser el primer capítulo de Over 3 Es nada del otro mundo El chota conoce a un waifu y el waifu conoce a otro waifu Y la waifu conoce a un trapo y el trapo lo lleva a conocer Vanguard Ya está, así de sencillo Y el protagonista, Yu Yu, conoce el mundo de Vanguard Y pues esta es la historia de un nuevo protagonista A ver si le cogemos cariño, como le cogemos cariño a Aichi Como le cogemos cariño al Crono Y como le cogemos cariño a Shin Porque no hay más protagonistas, ¿verdad? Solamente hay esos tres Así que la verdad está muy genial Pues lo digo, el diseño de los personajes me encanta Me parece supremamente genial Y ya está Además, para los que no se habían dado cuenta Les voy a contar un poquitico de los detalles de producción Y me parece que es bastante importante Ya que posiblemente estamos ante un anime Ante el primer anime de Vanguard Que tiene una calidad suprema Ojo Aparte de que obviamente nuestro hermoso escritor favorito Aquí el hermoso es el que está haciendo toda esta mamada La producción original El trabajo original es de él Junto con Bushiroad Obviamente Tenemos, por ejemplo, a los diseños de los personajes A Clamp Y algo bastante interesante La producción del anime va a ser hecha por Kinema Citrus Que es un estudio Que ha hecho animes muy buenos Con una calidad muy alta Como Tate no Yusha Y Made of Ivies Si no estoy mal Esos dos Así que esos dos animes Joder, tío Así que está muy bien Que Bushiroad Estén intentando darle un poquitico más de presupuesto A esto Porque ustedes saben Que si esto llega globalmente La gente lo va a consumir Va a consumir el TSG Y eso ¡Bum! ¡Rum! Para arriba Entonces es un muy buen punto Le está haciendo Bushiroad Realmente me gusta mucho Así que ya está También confirmaron Cuántos episodios va a tener Las dos primeras temporadas Van a contar con 25 episodios La primera temporada con 2 episodios Y la segunda temporada con 3 episodios Comenzando la primera temporada En Abril 3 O sea, 2 Abril 2 Para este lado del charco 3 para Japón Así que si no estoy mal Que hay un viernes Así que ya está ¿Vale? Eso está muy genial En lo personal me gustó Vamos a ver Qué trata la temática Porque en realidad no sabemos Sabemos a grosso modo Lo que va a pasar con el Chota Que se encuentra Pin, pin, pin Y conoce Vanguard Y de ahí en adelante No se sabe nada Así que lo único que será Es esperar Y esperemos que nos traiga Una historia bastante Pero bastante interesante Que nos prenda Y que nos tenga Y todos los viernes Viendo la serie Que la verdad Eso a veces es lo bonito De Vanguard A veces Las cosas que pasan Y te gusta verlas Y ya está Entonces sería muy genial Que esta vez Fue una historia Supremamente interesante Que te apegue siempre Todos los viernes Que estés esperando el capítulo Y ya está Esperar Porque además También han revelado El cast de Overdress Los Seiju A quienes van a ser Dichos personajes Aquí podemos ver Que está el prota Que utiliza Dragon Empire Está el vato Que utiliza Oye espere Es que todavía no me he aprendido Los nombres De las naciones Dark State El otro Que utiliza Unitech Sanctuary Catre Tetra 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 Unitech Sanctuary Dragon La waifu Que es esto Ikea Este vato Que no sé Que tenga que ver El vato de pelo largo No, no lo tengo idea La waifu Suprema Que utiliza Brandgate Y aparece Alguien súper conocido Que va a parecer Como un calvete Que es nuestra hermosa Voz de Shin Me encanta La voz de ese man Si le soy sincero Me encanta Y esta waifu La última que aparece En ahí Que si ustedes están Dando cuenta No se sabe Que personaje tendrá Pero posiblemente Yo supongo Que va a ser La personaje Perdón La Seiju Que le dé la voz A la personaje De la nación De Bermuda Triangle Que Bueno La bermuda Sinfonía lírica Esa mamá La pinche Nueva nación De Bermuda Así que yo creo Que va a ser ella Lo único que queda Será esperar Pero Leyendo comentarios En muchas páginas En Facebook En redes sociales Etcétera Me han dicho Que la calidad De este Apartado De Seiju Es bastante alto O sea Ojo No solamente Se están enfocando En la animación No solamente Se están enfocando En el diseño De los personajes Sino también En los Seiju O sea Son tres factores Fundamentales De los cuales Un anime Es buen anime Ojo con eso Así que esperemos Que esta vez Lo sea Y por último Y no menos importante Señoras y señores También han confirmado El opening Y el ending De esta nueva serie De Vanguard Overdress El opening La va a hacer La hermosa banda Dios mío Como la amo Esa banda No más querrás Pero amo Roselia Señoras y señores Con su single Sale of Pearl Que si no estoy mal Ya está en YouTube Pueden ir a buscarlo La verdad es muy buena La canción De hecho ya la escuché Y me gusta muchísimo Y Rosalia Si ustedes saben Que se ha caracterizado Por ser un grupazo O sea Se canta unas Unas rolas Pero absurdísimas Y Argonavis Señoras y señores Que pues es La banda De Bushiroad De Men's Que nos cantó El primer El opening De Vanguard Que la verdad De lo personal A mi me encantó Mucho Y si no estoy mal Ya había cantado Un ending Antes Y que también Fue muy Pero muy bueno Así que la verdad Tenemos dos bandas Que son de propiedad De Bushiroad Por decirlo así Y son bandas Muy buenas Así que merece Totalmente la pena La canción De Rosalia Ya está Pueden ir a escucharla En YouTube Habitaban obviamente Las imágenes Como eso Que eso Uno ya viendo El opening Como tal Como que le amas Ahí Entonces lo único Que quieras Es ir a esperar Pero realmente Dos buenas bandas Seyus Dibujado Animación O sea Cuatro De cuatro No sé si hayan Más características De las cuales Un anime Tiene que ser buen anime Digamos que la trama Pero no la sabremos Muy bien Y no hablo de la trama Sino de la trama De verdad Así que digamos Que lleva cuatro puntos De cinco Y eso está Muy pero muy bien La verdad Me gusta mucho Esperamos tener Un anime Bastante bueno Y aún más Que yo creo Que es lo que Todo el mundo espera Que si se tiene Que meter Al lore de Kray Bienvenido sea Eso sería hermoso Que se meta Al lore de Kray Así como pasó Por ejemplo En la era G Que la era G Tenía su vuelto Pero también Como pasaban cosas Al mismo tiempo En el planet Kray Utilizaban el lore de G Y toda esa mamada Entonces Eso la verdad Sería supremamente genial Pero para eso Tenemos que esperar Tres mesesitos Estamos a enero O sea Falta meses en abril O sea Ya está Hay que esperar Y sumeniones No siendo mal La verdad Quería hacer video Y creo que este es el último De lo que se reveló En este grandioso Streaming De igual manera Van a ver Más videitos Con respecto A muchas cosas Específicas Que la verdad Pienso que son Bastante importantes Aclarar No solamente Del admin No solamente Del PSG No solamente De cosas en generales Sino de todo Un poco Vale Entonces Están esperando Estos próximos videos Espero que les agrade Estos tipos de videos La verdad Yo estoy con el hype Al 10 mil Millón Punto Periodicamente 7% Literalmente Y bueno También les quiero recordar Ya que me acordé Ya que me acordé Les quiero acordar De que el primer capítulo De Vanguard Overdress Va a estar disponible Una semana antes En YouTube Así que Ojo con eso Y lo que yo creo Que ustedes Están esperando Señor Resident Lion Van a traducir El capítulo Van a traducir La serie Pues lamentablemente Mis queridos amigos Esa es una muy mala noticia Y la mala noticia Es que No podemos Sacar el capítulo Al mismo día Pero lo sacaremos Al día siguiente Señoras y señores Claro que si Obviamente Volvemos con La traducción De la serie De Vanguard Overdress La verdad Yo estoy supremamente impiado Y díganme Cómo 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 No Para traducir Esta serie Que posiblemente Sea bastante buena Lo único que queda Será esperar Esperemos Que este Humo Que nos han vendido De verdad sea Chido No humo barato El feo Pero la verdad Todo lo que ha revelado Del anime Se merece Que lo alaben Entre comillas De estar donde están Porque la verdad Está muy bueno Así que Les recuerdo Una semana antes Del 3 de abril Creo que es el 24 de marzo Se va a estrenar El capítulo por YouTube Y lo van a tener Con nuestro hermoso Equipo de traducción Lo más pronto posible Créenme que a mí me encantaría Tenerles el capítulo Al mismo Día En el momento en que sale Por ejemplo Los viernes en la noche salen Así que los viernes A medianoche O en la madrugada Pero bueno Ustedes saben que No solamente yo Sino mi equipo De traducción O bueno Nosotros Nuestro equipo De traducción También tenemos Responsabilidades Y demás Pues ya está Trabajo O lo que sea Entonces lo intentaremos Sacar lo más rápido posible Igual manera Ustedes saben que Normalmente lo sacamos El sábado O día siguiente En la nochecita Como estreno Y para estar disfrutando Esos capítulos Con ustedes Viéndolo Y pues Con Overdress Se va a hacer lo mismo Así que no se hagan No más Like, comparte, suscríbete Comenta Que te pareció Esta nueva serie O lo que se revelaron Los detalles Que se ahorraron En el de Bangor Overdress Su seiyu Su casa de animación Coloca todos en los comentarios Que quieran leer todos los comentarios Y no sean amantes Nos vemos en un próximo video De Bangardito Chao Chao